Música Hoy estamos cumpliendo 10 años de estar mirando al centro y cada vez son más las personas que participan en esta fotomaratona Acompáñanos a vivir la experiencia porque todo vuelve al centro Música Es muy significativo que en el día de hoy nos encontremos en la Intendencia Fluvial Un espacio que hace 10 años estaba completamente abandonado en el corazón del centro histórico Y también es muy significativo ver en esta exposición que Mira al Centro Ha puesto a la disposición de los barranquilleros y barranqueras en la Intendencia Fluvial Ver imágenes de lo que antes era nuestro centro histórico Cómo estaba abandonado a su suerte A un centro histórico que está en completa renovación De tal manera que Mira al Centro le ha aportado a la salvaguarda de nuestro patrimonio material Música Más de 700 personas se han dado citas aquí en la Intendencia Fluvial Para continuar mirando en este décimo año al centro de Barranquilla Y yo me uno a ello Música La importancia de Mira al Centro radica en que nos lleva a nosotros los ciudadanos A conocer otras realidades de la ciudad A salir de los mismos círculos sociales de siempre Y acercarnos un poco más a la historia de la ciudad Pero también a la realidad del presente Música De hecho a veces pasamos por lugares del centro Que vemos y no le damos importancia Pero el salir con guías El explicarnos su historia Cómo se construyeron ciertas estructuras Pues es muy interesante Y es muy beneficioso para así Conocer un poco más acerca de la historia de nuestra ciudad Música Esto nos brinda una oportunidad para conocer Muchas cosas bonitas que tampoco habíamos visto Que tal vez siempre han estado ahí Nunca las habíamos visto Nunca le conocíamos su historia Tal vez las habíamos visto y no sabíamos qué significaban O sea, yo había caminado el centro muchas veces Pero no hasta donde vi hoy Música Me ha llamado la atención Ese paseo por el centro Porque enseña cosas que muchas personas no saben O no se dan cuenta de lo que está viviendo Barranquilla Entonces es una gran forma de mostrarlo a las personas Música A cada fotógrafo le permite desarrollar sus habilidades Y también le sirve como trabajo individual En caso de que quiera organizar una exposición Y aquí pues en el centro pasan mil cosas en un segundo Música Es una gran oportunidad para recorrerme el centro Para explorarlo Para hacer fotografías Para ampliar mi archivo gráfico Es de verdad que estoy agotado Y muy contento Satisfecho con esta experiencia Y sé que es un gran aporte Que le están haciendo a Barranquilla Al centro y a su cultura Esto es solo una hermosa experiencia Estoy muy feliz de estar aquí Se ha desarrollado mucho Creo que es un lugar muy bonito Para traer a la gente Yo diré a todos Mira al centro Música Ha sido muy interesante Porque hemos conocido más de nuestra ciudad De nuestra historia De nuestro patrimonio Que es muy importante Muchos de los barraquilleros No sabemos muchas de nuestras cosas Entonces me parece muy importante Rescatar todo eso Toda nuestra cultura A través de la fotografía Vamos a conocer la avenida del río En Bicitaxi Porque en esta fotomaratón Barranquilla vuelve al río Música La experiencia de tomar Desde la primera fotomaratón Cuando mi hijo era un niño de 10 años Y cómo ha ido cambiando la ciudad Cómo ha ido cambiando el evento Cómo ha cambiado A pesar de que ha crecido La organización también Sigue siendo muy Pero muy precisa Muy espectacular Todo ha ido mejorando perfectamente Nosotros hicimos experiencia En familia Y la experiencia fue supremamente agradable Habíamos hecho otro tipo De experiencias fotográficas En otros ambientes Pero la ambientación De hacer fotos en familia Y como un programa familiar Para captar Los registros fotográficos Del centro fue fabuloso ¿Cierto hijo? Sí Sí He visto un avance grandísimo Desde la primera vez Por lo menos la primera vez Este malecón no estaba construido Y se ve un cambio grandísimo Es importante para que la ciudadanía Se apropie del entorno Mire cómo se está transformando la ciudad Y también pueda no solamente pensar Que Barranquilla es el norte Sino también el centro Es muy importante Ya que concientiza a las personas A cuidar nuestro patrimonio histórico Y cultural de la ciudad Guardando un recuerdo histórico Fotográfico Por medio de Mira el centro Una idea muy buena Para poder compartir con muchas personas En este mundo de la fotografía Es importante para nosotros Que Barranquilla sea reconocida Como un espacio lleno de cultura Y de historia sobre todo Bueno porque ahí es donde realmente Vemos la parte histórica De la ciudad de Barranquilla Donde nació Barranquilla Y bueno es muy bonito Catar esto Y lo bueno Que se ha recuperado Todo el sector Que antes ni siquiera Se podía caminar Y por eso Es importantísimo Mirar al centro El regresar al río Eso nos da Esos recuerdos De cómo empezó Realmente la industria Cuando los barcos Llegaban hasta el puerto Llegaban no solamente De aquí De la costa Sino de nacional E internacional Cuando venimos al río Salvamos la historia De nuestra Barranquilla Y también Podemos plasmar En las fotografías La belleza del río Son las 7 y media de la noche Y así concluimos La décima edición De la fotomaratón Mira al centro Una vez más Este evento Se tomó las calles De la ciudad Porque como siempre Todo vuelve al centro Ahora yo me voy a descargar Mis fotografías Pero los invito a que estén pendientes Y participen En la fotomaratón 2016 Diez años mirando al centro Diez años mirando al centro Diez años mirando al centro 10 años mirando al centro. 10 años mirando al centro.